hola amigos youtuberos hoy les enseñaré cómo descargar e instalar y craquear el nuevo unity 5 primero que todo no vamos a la pena unity unity.com o si no se los dejaré en la descripción del vídeo bueno cuando estén ahí se van abajo a la parte de descargas le dan en unity y le saldrá esta ventana ayer a qué versión de unity quieren descargar si la profesional o la personal la profesional vale 75 dólares y este es la libre descarga descargaremos ésta le daremos en free download y nos abrirá esta ventana después que no descargue esta ventana le daremos en download y está le daremos clic y nos descargará este asistente de descarga cuando tengamos este asistente de descarga le damos clic le damos que sí y nos salta esta ventana de instalación le daremos que si le daremos siguiente aquí le diremos qué tanto queremos descargar el web player estándar hace y el ejemplo proyecto por lo menos este es un ejemplo proyecto pero no podemos dejar con las que están seleccionadas aquí dice total espacio requerido bueno esta parte es muy importante aquí si le damos siguiente le damos a instalar él lo descargará unity con todo lo que escogimos pero al instalar removerá el instalador y todo eso yo como se recomiendo darte aquí ya que aquí nos descargará el instalador y no podemos instalar cuando nosotros queramos después le damos a instalar esto demorará bastante pausar el vídeo cuando ya se haya descargado todo el unity en dejará este archivo este archivo que es el instalador yo tengo este que es el de 64 bits por mi sistema operativo le damos clic derecho le damos ejecutar como administrador esperamos que cargue le damos que si y cuando nos aparezca la ventana de permisos esperamos esto puede demorar un poco ya apareció la ventana de instalación bueno aquí le damos siguiente le damos agregar y no dirán que queremos instalar por lo menos aquí aparece unity y el monodero yo le doy siguiente me dicen que ruta quiero instalarlo yo le doy instalar y esperamos pausar el vídeo para no extenderme más bueno después de haber instalado no saldrá esta ventana y desenchulamos esta opción y le damos finis ahora buscaremos el winrat se los dejaré en la descripción del vídeo y sólo le damos clic derecho y le damos extraer aquí nos entra era esta carpeta en esta carpeta se encuentra un crack y le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador esta parte muy importante no ejecuta en el programa antes nos gusten y no lo abran antes de hacer esto porque le pedirá conexión a internet y será más difícil una recomendación bueno ahora aquí le damos en browse y buscamos donde instalamos nuestro juniti 5 en mi caso lo instale en equipo en disco localc en en archivo de programa ya que el que instale de 64 bits buscó la carpeta y juniti buscó la carpeta editor le doy aceptar y te doy donde dice 25 le damos donde dice 25 y le damos parche esperamos esto no demora mucho el video esperamos que parche el programa esperamos seguiremos esperando esto demora algo como 15 segundos 20 segundos bueno ya que salió parche le damos a aceptar en mi caso yo tenía ya un archivo ufl yo le doy que sí y ya eso es todo ahora solamente abrimos nuestro juniti ahí está instalado le damos doble clic y ya no se está abriendo el juniti 5 esperamos que cargue esto puede demorar por lo menos yo haré un proyecto nuevo crearé un proyecto nuevo voy a hacerlo en 3d crearé un proyecto nuevo ustedes pueden abrir su versión anterior seguro le dirá que lo actualicen era que actualicen su versión anterior de proyectos y en caso que hicieron un proyecto en juniti 4.6 o unity 3 bueno todo varía bueno esperamos que cargue esperamos que cargue está abriendo el juniti un programa de 3d y 2d así que también depende mucho de su computador que velocidad con que abran los programas bueno ya está abriendo mi unity 3d y si se dan cuenta está de color negro ahí está la barra de editor estándar y si le damos aquí nos dice qué versión tenemos ahí está versión 5.0.1 ya tenemos instalado nuestro otra versión de unity bueno esto ha sido todo espero que le haya servido este tutorial y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!